ahora lo que vamos a crear como iba diciendo un material inteligente entonces vamos a seleccionar esta, vamos a cambiar el nombre a pongámosle material metal base vamos a, ya lo creamos en carpeta, acá está toda la información que le suministramos vamos a darle clic derecho y le vamos a dar crear smart material lo creamos acá, esperamos un poco y vamos a mirar aquí los materiales de los smart material vamos a ver que acá hay uno llamado material base metal base, que es el nombre que nosotros le pusimos entonces ya podemos seleccionar el metal 3 que viene siendo este otro vamos a mirar vamos a mirar vamos a quitar el metal 1 vamos a mirar que el metal 3 viene siendo esta base acá les puedo ocultar si uno quiere entonces vamos a seleccionar metal 3 vamos a tomar este que es el smart material que hicimos vamos a eliminar esta base y vamos a jalarlo acá y lo vamos a aplicar esperamos un poco y ya tenemos el material duplicado y lo creamos acá en esta otra parte ahora lo que vamos a hacer es abrir acá vamos a ir a la base del material de la otra carpeta acá acá y vamos a ir acá en base y vamos a poner un color oscuro quizás este más o menos está perfecto y vamos a ver que ya tenemos casi en perfección el arma como la referencia que tenemos entonces es lo bueno que usted puede crear un material lo condensa en carpetas y después ya puede digamos crear un smart material le pone el nombre ya tiene un material ya hecho para no volver a hacer el proceso desde cero del otro material en este momento vemos que está bien o sea falta esta parte que es con otro material aquí se comporta bien falta también creo que esta parte quisiera mirar que parte es esa vamos a empezar a mirar este es el de ok es el que tiene el mismo material acá entonces ya podemos ir trabajando en eso entonces ya tengo este cierto vamos a aplicárselo también acá y este material lo vamos a ir con ciertos detalles vamos a buscar este que plástico el plástico es uno visor bueno que me quedo con un visor entonces vamos a seleccionar el visor vamos a eliminar este y al visor le vamos a agregar también el mismo material podemos ponerlo acá directamente igual va a cargar acá y acá al visor le vamos a desplegar a ver si es lo que me importaba visor ok visor no es entonces plástico uno tampoco metal metal madera default ah ok este de clase de acuerdo fue el default material entonces ponemos este y lo aplicamos acá vamos a eliminar este con razones si no tenía la información entonces del visor si está aparte creo que el visor es el único ahí entonces vamos a mirar entonces no es necesario ponerle el material que creamos entonces le creamos después otro material y no hay problema perfecto vamos a mirar acá estos como se están comportando perfecto se comportan bien el desgaste está acá bien pronunciado también tiene buena pinta el arma y toca ya empezar como agregarle más detalles mira que vamos avanzando para que tenga más riqueza visual el arma pero en general está muy muy bien cumplimos con la necesidad de cubrir el arma similar a la referencia perfecto vamos a darle clic derecho vamos a guardar y vamos a seguir vamos a seguir con la parte de plásticos vamos a seleccionar un material que sea plástico vamos a este este está muy duro pues este está muy mate este no podemos meterle un material que ya esté hecho no necesario trabajar materiales ahí esa parte podemos meterle este fabric composites entonces vamos a arrastrarlo a plástico vamos a eliminar este de acá vamos a darle clic aquí y vamos a seleccionar el color que es base vamos a seleccionar el color rojo perfecto vamos a acercarnos y vamos a ver que está bien vamos a eliminar quizás quitemos el wake y el normal no necesariamente esa información creo que se comporta mucho mejor así tal cual como lo tenemos perfecto así que podemos dejarlo así es un botón bastante pequeño y no tenemos problema con él con el botón perfecto aquí también tenemos bien esta parte la idea es ir a empezar agregando detalles al arma vamos a guardar vamos a guardar y seguimos vamos acá un poco que cargue vamos a mirar acá no nos muestra vamos a mirar si nos muestra de madera vamos a de madera me parece que está muy claro es el celular madera vamos a ver aquí el material quiero ponerlo un poquito más oscuro quizás así esté perfecto me gusta más perfecto y vamos a guardar